La Buena Semilla, textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. Ediciones bíblicas La Buena Semilla. Código postal 1166 Perroy, Suiza. Visita la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla. Día 1 de octubre. La Semilla de hoy la leemos en el libro de Números, capítulo 11, versículo 11 y versículo 15. Dijo Moisés al Señor, has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. Te ruego que me des muerto y que yo no vea mi mal. Y en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, versículo 57. Te acercaste el día que te invoqué. Dijiste, no temas. Dios encomendó a Moisés la tarea de conducir su pueblo fuera de Egipto, hasta el país que había prometido darle. Liberado de la esclavitud, el pueblo atravesó el mar rojo. Ahora el desierto estaba delante de ellos. Eran muy numerosos, 600.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. El maná, ese alimento que Dios les enviaba del cielo cada día, ya no los satisfacía. Y llegaron a llorar el tiempo en que eran esclavos. En un momento de desaliento, Moisés dirigió a Dios palabras amargas y concluyó diciendo, Te ruego que me des muerto. Dios no le hizo ningún reproche. Comprendió su tristeza y aligeró su carga designando 70 hombres para ayudarle. Pero no respondió a la petición excesiva de su siervo desanimado. Había previsto para Moisés un fin mucho mejor. Llegado el momento, le haría contemplar en su compañía toda la extensión del país prometido desde la cima de una montaña. Luego lo llevaría al cielo. Y tendría cuidado de enterrar él mismo su cuerpo. Lo pueden leer en Deuteronomio capítulo 34. ¿Nos sentimos como Moisés? Tenemos la impresión de que ya no podemos hacer frente a la carga de trabajo demasiado pesada, a las dificultades familiares, a los problemas con nuestros hermanos en la fe. Como Moisés, estamos al límite de nuestras fuerzas. No desmayemos. Nuestro Dios es muy misericordioso y compasivo y quiere ayudarnos a llevar las cargas que nos agobian. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago, capítulo 5, versículo 11. Continuará el próximo sábado. Esta fue la Buena Semilla de hoy. Si desea recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla, puede solicitarlo escribiendo a labuena.semilla.ch La Buena Semilla, meditando en la Palabra de Dios. La Buena Semilla, meditando en la Palabra de Dios. La Buena Semilla, meditando en la Palabra de Dios. Gracias.